Hola que tal gente youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al pixeck que salió el día de hoy Este pixeck vale 80 mil monedas aproximadamente, es un buen lateral, de los mejores laterales del juego y de la bundes Podría ser los mejores, pero tenemos a Mbappu que está mucho más top y es gratis, o sea para los que lo hicieron pues mejor quédense con Mbappu Bien, si no hicieron Mbappu pues este puede ser una buena opción y por pocas monedas, también me parece que tiene buenas stats para ser medio centro Así que vamos a la solución, primero que nada quiero pedir una disculpa para el video de ayer en el que dije que era un ícono medio Y me confundí con el sobre de los trueques, pero es un ícono básico, de todas maneras pues la solución sigue funcionando, pero pues una disculpa Los dan estos dos sobres con los que nos podría salir como alrededor de 60 mil, 50 mil el SBC Así que no está mal el todo, incluso podremos llegar a recuperar si nos toca a algún jugador pues medio top Eso voy a hacer un poco más de suerte, pero me parece que no están mal los precios, ¿no? En portería tendríamos al señor Heartstein Vamos a poner aquí a Heartstein Luego tendríamos del lateral derecho al señor Pixick Al mismísimo Pixick que ya vamos a utilizar para esto Pixick vale 1.800 en Xbox, 1.900 en Play Heartstein, no sé si lo mencioné, 2.900 en Xbox, 2.600 en Play Luego vamos al central que es Delany Delany mil monedas en ambas consolas, baratito este Delany El otro jugador es Javi Martínez Vamos a buscarlo Javi Martínez vale 6.000 en Xbox, 5.400 en Play Lateral izquierdo Rafael Guerreiro En su carta de medio izquierdo la de 81 Este Rafael Guerreiro, 1.000 monedas en Xbox, 1.300 en Play Medio centro, Charles Aránguiz Charles Aránguiz vale 2.700 en Xbox, 2.600 en Play Como medio izquierdo tenemos a Caustic Vamos a buscar Caustic Philip Custic, 1.300 en Xbox, 1.500 en Play Luego como extremo derecho, medio derecho más bien Tenemos a Carlos Vela, media 83 Este Carlos Vela no tiene nada de química Así que aquí pueden colocar cualquier media 83 que ustedes tengan Que dé por lo menos 2 de química Carlitos Vela vale 3.000 en Xbox y 2.100 en Play Ojito, esta carta si la colocan tienen que Supongo que tenerá el test con ustedes Así que tienen que dar mínimo 2 de química Pero pueden colocar cualquier otro media 83 Luego Havers, lo tenemos como MSO Havers, aquí lo tenemos Vale 6.000 en Xbox, 5.500 en Play El otro MSO es Forsberg Forsberg Este Forsberg, 1.300 en Xbox, 1.200 en Play El último jugador de la plantilla es el señor Cramaric Cramaric que vale 2.700 en Xbox, 2.600 en Play Y con esto completamos la plantilla Comamos perfectamente todos los requisitos Vamos a la siguiente plantilla Que es la de media 83 En esta plantilla nada más cabe resaltar algo Ahí me da 81 de química porque tengo un jugador con lealtad Pero a ustedes le va a dar 80 exacto gente Así que solo decir eso Vamos a la siguiente plantilla Que es la de valoración 83 Tampoco es una valoración muy alta Pero nos piden 2 cartas SIF Lo cual incrementa el precio un poco Así que esta es la más cara La otra varía unos 30.000 monedas Esta vale 50.000 Vamos a empezar con portería Aquí tenemos a Iker Casillas Iker vale 2.400 en Xbox, 2.600 en Play El primer central es Sebastián Cuates Cuates vale 1.100 en Xbox, 2.000 en Play Luego el central en medio, valga la redundancia, es Pepe Pepe, 8.800 en Xbox, 7.200 en Play Aquí el otro central puede colocar cualquier central IF de media 84 o superior Vamos a colocar Tarkovsky que es el que está más barato en el mercado Porque es de esta semana Tarkovsky vale 15.000 en Xbox, 3.500 en Play Luego medio derecho el Tecatito Corona Tecatito Corona Aquí lo tenemos Tecatito vale 900 monedas en ambas consolas El medio centro por la derecha es Danilo Pereira Danilo Pereira, 3.000 en Xbox, 2.800 en Play El otro medio centro sería Demir Bay Demir Bay, 2.000 en Xbox y 3.000 en Play El medio izquierdo es Lilach Lilach Lilach, 800 monedas en Xbox Y 750 en Play Extremo derecho Gerard Moreno Gerard Moreno, aquí está Gerard Moreno, 700 monedas en ambas consolas Delantero Volant Que este Volant vale 3.000 monedas en Xbox y 2.400 en Play Vamos a colocar a Volant Y como medio izquierdo, extremo izquierdo Max Philip Max En su carta If Que Que sacó esta semana Es su Sif, de hecho, de él, creo Philip Max Aquí está Aquí es el de 1984 Como vemos, con esto completaremos la plantilla perfectamente Max vale 14.000 monedas en Xbox, 13.000 en Play Y con esto teníamos todo hecho Gente, así que dejen su like Comenten y suscríbanse para estirar más videos, gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Díganme qué más videos quieren que les traiga Tradeos, ahorita no los he traído Porque no he encontrado ningún otro que funcione Más que los que tengo en el canal Prácticamente así es todo el año en los Fifas Sigues utilizando los mismos todo el año Así que es difícil traer logo tradeos ya como actualizados Pero voy a ver si encuentro algún otro Así que dejen su like, gente Y hasta el próximo video